Bajo el sentido de la luna Autor y poeta Manuel Coza Bañe Bajo la luna tu mirada Y tus manos en las mías enlazadas Tu corazón despierta Haciendo al mío vibrar Se mezclan nuestros suspiros Y algunas lágrimas salen ya A saludar a la luna Que llora a nuestro compás Tus besos bajo la luna Llenan de embrujo mi ser Tu pasión Haces que arda mi corazón Con tu aroma de mujer Haces de mí ese hombre Que quiere volar Entre tus brazos Y pechos Que han nacido Para amar Y yo te estrecho entre mis brazos Para sentir tu palpita Para que volvemos juntos Abrazados a la par Abrazados a la par Mi dulce Y bella paloma Cómo me hace suspirar Cómo alegran mis risas Tan solo con tu mirar Cómo me llevas al cielo Con tus besos sin parar Haciendo que el universo Se funda en tu besar Hazla y síntela Dentro de tu alma Que todo ha nacido Por ti Resplandeciente luna Autora Y poeta Maica Qué bella está luna En tu bello Resplandeciente mirar Se te ven los ojos brillantes Y aún más bella estás Mirándonos los dos En esa luna mágica Le daremos a nuestros sentidos Esa ilusión de amar Será el diamante De belleza Que en ti se verá Cuando pienso en ti Algo me hace Se estremecer No de adversidad No Todo lo contrario De felicidad Y la luna se pondrá celosa De nuestro mirar Dos poetas De sentimientos Que dicen la verdad Es bella y hermosa La unión Y la amistad Que en la encrucijada Podemos encontrar Atardecer es bello Solo Con nuestro pensar Es sensitivo Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.